Así que Víctor Roth contra San Germán en este comienzo, linda esa entrega de Jader, bonita situación. Bueno, Tremont Waters ahí conversando con Federico Fede López, el año pasado fue el novato más destacado de la campaña, 17.8 horas de esa línea de pase. Penetra Jader, consigue a Moni Rodríguez y esos pases... Le pone velocidad Moni Rodríguez, Moni hasta abajo, resiste. Bien parejo. Hay juego gato, la primera mitad estuvo excelente y esperamos que esta segunda esté mejor y ha sido de... Vistiéndose de fantasma, ya son 15. Ataca San Germán, Moni Rodríguez, Moni Rodro, regular de San Germán en doble figura, en ataque. Ese es el único que no está, Jader. Moni Rodríguez la zumbó de 3, Sina. Recupera el balón San Germán, Noris Cole, entrega Moni, que se... Turnovers, 11, San Germán, 6, Carolina. Moni Rodríguez, cerquita del reloj, que es su aliado y el enemigo de Carolina. Moni Rodríguez, buen primer paso, penetra frente a Jomar Cruz, consigue el canasto y la falta personal. Y eso en inglés le dice que... Ahí está el punto 21 para Moni Rodríguez.